Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la navegación del sistema en TUCT Blade A31. Para eso hay que entrar en ajustes y aquí hay que entrar en personalizar y aquí pulsamos en teclas de navegación y ahora como puedes ver tenemos establecida la barra tradicional pero podemos también pulsar aquí para poner los botones los gestos y quitar los botones y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal